Primero que tal, ¿cómo te llamas? Llamo C. Perfecto, ¿y así? ¿Cómo se llaman? Gibran. Mon. Leilani. Primero que tal, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Denise. Y yo Alberto. Perfecto. Perfecto, pues estamos aquí con los Spiderman. Como pueden ver, ¿quieren decir su nombre? Bueno, yo aparezco como la araña mexicana en Instagram. Yo estoy en Instagram como master-ice. Yo nada-cosplay. ¿Pueden seguir? Hola, yo soy Cyrex, el de los cameos. Ahí, pues si me quieren buscar, Cyrex con 5 es mi nombre y yo soy el name de IG. Yo soy Dork in costume. Perfecto. Primero que nada, ¿cómo te llamas? Valeria. Perfecto, Valeria. Primero que nada, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Andy de Miel. Así me encuentran en Instagram, Twitter, Facebook. Aprovechando. Ok, ¿de qué vienes disfrazada? Cuéntanos. Boca-Tan Christ, del mandaloriano. Muy bien. Qué gran disfraz, por cierto. Así, nada más para el video, ¿ustedes de qué vienen disfrazados? Bueno, yo vengo de Kida, de Atlantis. Y él viene de un gran novio. Que me carga las cosas increíbles. Ese es un verdadero hombre. Excelente, excelente. Es un gran servicio. Para el video, ¿de qué vienes disfrazada o caracterizada el día de hoy? De Bitch Lolita. Ok, perfecto. ¿De qué vienes caracterizada o disfrazada el día de hoy? Bueno, yo traigo un cosplay de Sukuna. Es Genderbent. O sea, Sukuna es hombre, pero yo lo sé. Explícales, porque igual no sabes. Sí, Sukuna, Genderbent. Es, tomas un personaje de un género y lo vuelves, pues, de otro género, ¿no? Del género contrario, así. Y pues ya, es más hacer tu versión como tú lo quieras, vamos. Sí, de cómo sea. La libertad es lo que importa. Perfecto. Hasta me pinté con flujo permanente. Yo digo que sí, no sé nada. Oh, sí. Vaya, ¿y cómo te vas a lavar eso? No sé. Así voy a quedar. Ok, interesante. Muy bien, este... Pues dejamos, ¿eh? Porque ya vi que no quieres. ¿Tú por qué crees que se llame la convención La Mole? Eh, por el personaje de La Mole, que es de los cuatro fantásticos. Yo tenía entendido que fue por ese personaje. Perfecto. ¿Ustedes por qué creen que la convención se llama La Mole? Según yo, porque había otra convención que era La Mole, que era más mexicana o de mexicanos, o más latina, y después estaba la Comic Con, entonces hicieron como un match para que... No sé si la compró, la absorbió, lo que sea, y para que fuera solo una más grande para todos, según yo. Perfecto, mira, eso ya lo sabía. Lo que él dijo. Por el de Los Cuatro Fantásticos. La Mole de Los Cuatro Fantásticos. La Mole de Los Cuatro Fantásticos. Por las luchas también puede ser. ¿Ustedes por qué creen que la convención se llama La Mole? Buena pregunta. Yo supongo que por el de Los Cuatro Fantásticos, pero ya no tiene sentido. O sea, antes era como la mascota del evento, pero ahora ya no. No lo sé, o sea, ya es como... Como cuando vas a una boda, vas al Mole, ahora es La Mole, no lo sé. Comprensible. Me imaginaba que era igual de Los Cuatro Fantásticos. A mí me parece que la parte del Mole. Ah, bueno, pues lo digo, se pierda, no se pierda. ¿Ustedes por qué creen que la convención se llama La Mole? La Mole. Nunca me había puesto a pensar eso, ¿eh? Bueno, la llevo dos veces yendo a la convención, no es como que mucho, pero... ¿Por qué se llamará La Mole tú? Yo me imagino que por el personaje de los cómics, ¿no? Yo me imagino. Según yo se ha visto que también por el personaje de los cómics, pero no me acuerdo, no sé si era falso, creo que sí, pero querían como poner algo tradicional en mexicano, y dijeron, pues, El Mole, ¿no? El Mole. Tiene sentido el platillo mexicano del Mole, o la cosa en España, dirían, ¿no? Las flipantes aventuras de la cosa. Sí, pues igual por el platillo mexicano, no pienso que... Ok, perfecto. Sí, o sea, yo tampoco sé ello, nada más les pregunto. Nada más, era duda, era duda para ver si sabían. Exacto, ¿alguna servirá? Hay que googlear un día. Nada más mandé correo a contacto a ver si me decían, pero nada, me dijeron. ¿Tú por qué crees que La Mole se llama La Mole? Porque es en México y ya. Ok. ¿Tú por qué crees que La Convención se llama La Mole? Bueno, pues, a lo que he visto, está muy enfocada como a los cómics, y me imagino que La Mole, pues, obviamente nos marcó a muchos, ¿no?, el personaje, entonces, no sé, supongo que de ahí viene. Sí, no, o sea, yo tampoco sé nada más preguntaba. Sí, no, no, solo preguntaba. Este, ok. Más, 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 más. Perfecto, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue tu primer convención a la que fuiste? Mi primer convención a la que fui fue a una de Star Wars, que por cierto, ahorita ya tiene veintitantos años, que vinieron unos actores, unos actores originales de la franquicia de Star Wars, pero de la antigua, o sea, de las primeras tres, este, de las primeras dos, de las originales. Las originales, y esa fue... Lo que todos sabemos es que solo son seis películas, ¿no? Ah, exactamente. Perfecto. Esa fue en Naucali, esa fue en Naucali, pero hace, uff, estaba muy pequeña. Ah, qué guada. Sí, estaba muy chiquita. Perfecto. ¿Cuál fue la primera convención a la que ustedes asistieron? Yo, es que yo sí fui al AMOLE del más chiquito, y luego venía también a esta. Perfecto. Y yo igual, pues con él. Siempre estuve. Lo que él dijo, parterón. Ya llevo como cinco años viniendo con ellos. ¿Igual la primera fue la mole? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Cuál fue su primer convención a la que asistieron? Uy, no, pues, tiene un buen, ¿no? Cuando la mole costaba más barato. Sí, yo me acuerdo. Así que ya le costaba 200 pesos. Sí, sí. Pero bueno, ha ido cambiando, ha ido mejorando, pero sí, para mí, este no es mi primer rodeo, ¿no? Pero la primera, dirías, fue la mole, de hace, pues, un año. Sí. ¿Igual? Para mí fue la del marzo pasado, que vinimos juntos. Sí. A ver, vas entrando a eso. Perfecto. Es bueno, sí. ¿Cuál fue la primera convención a la que ustedes asistieron? La de hace un año. ¿Eh? Esta. ¡Ah, guaso! La Expo Colchimistas 2014. ¡Ah, no recuerdo de ese! La mole, la mole convention de 2020. ¿Eh? Yo no recuerdo, pero es de Culiacán. ¿De Culiacán? Sí, de Culiacán. ¿Y todo bien? Todo bien. Ah, perfecto, perfecto. Hay, hay muchas. Hay muchos cosplayers ya. Ah, ok. Me imagino, me imagino. ¿Cuál fue la primer convención a la que tú asististe? A la TNT 40, creo, en diciembre. Ok, también me acuerdo de la TNT. ¿Cuál fue tu primer convención a la que asististe? Uy, no. Pues es que yo soy de Guadalajara y en Guadalajara hay una convención que se llama Concomic. ¿Concomic? O la Conco, o algo así. ¿Pero así ha sido? Sí, pues yo fui cuando tenía como 13 años. O sea, ahí a la Concomic, la Conco. Ok, la buscamos, no te preocupes. Aquí igual iba a aparecer una foto de Concomic, así. Sí, una fotito, una página, algo, lo que sea. ¿Y cuál dirías que ha sido la experiencia más rara que te ha pasado en convenciones? ¿La más rara en convenciones? ¿Te lo puedo decir? Sí, 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 sin problema. No es canal de niños. No. Ah, bueno, este... Literal, lo más raro que me ha pasado es que llegó una pareja y estábamos compartiendo mesa a una chica que iba de Anakin y yo, o sea, yo iba de Igual de Bocatán y ella de Anakin. Y literal, este... nos pagaron para que los azotáramos. Literal. ¿Para insultarlos? Azotarlos. Azotarlos. ¿Traían un azote? ¿Cómo se usan? Así como que medio petito. Ajá, sí, sí, sí. Pues medio, medio. Sí, o sea, literal, les teníamos que pegar. Bueno, pero te pagaron bien. Sí, 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 nos pagaron bien. De eso no me voy a quejar. Ah, perfecto, perfecto. Eso sí no. Pues estuvo bien, ¿eh? Es buen negocio, la verdad. Me imagino, vaya, peculiar, ¿no? Sí. No, muy fuera de la. Está bien, está bien. O sea, existe el de te sientas arriba o este... o te piso, ¿no? La típica que dicen que luego los pise, pero pues azotar así como que... Sí está en otro contexto. O sea, por lo que entiendo, ya también te han pedido que los pises y los... ¿Te sientes en ellos? Sí, sí, literal. Guau, interesante. Bueno, ¿qué es lo más raro que les ha pasado en alguna convención? Esa cara me dice que hay una buena respuesta viniendo. Este, pues son muchas cosas. Creo que una vez escuchamos a Miku cantando la cucaracha en español y la gente gritaba y brincaba y se sembraba el piso bien raro. O guau. O la vez que una vez me pidieron una foto y era un chico super creepy. Entonces fue como... Fue como muy extraño de... ¡Va a tomarte una foto! Y yo, sí. Está grabando, Link, quítate. Creo que esa vez fue muy raro. Ok. Algo raro, Emma. Ay, me estoy acordando de todas. Yo creo que igual... Me encanta que tú tienes muchas historias, pero no es como que raro que te puse algo raro en esto. Sí, yo creo que... Ah, que fuimos al baño y encontramos una chava así como muy rara. ¿Rara en qué sentido? En sentido de que... ¿Cómo estaba? Es que ya tiene tiempo. Bueno, estaba haciendo cosas raras en el baño y le gané. ¡Vámonos! Ok, ok. Estaba leyendo la Biblia. Sí, sí. Estaba leyendo la Biblia. Perfecto. Me da gusto que la gente aquí sea muy católica, vaya. ¿Experiencia más rara que les haya pasado en alguna convención? Yo te digo que todos tienen una historias. Es que todos los preguntan... Y todos los preguntan y dicen... Es que si vieras, no, hombre. Es que así como... Es increíble. Bueno, no rara, pero sí hay... Es que... Más bien ha pasado muchas veces que hay personas que se ponen muy nerviosas cuando traigo cosplay y así. Es como... Y sudan así. Están sudando como si estuviéramos en... Sonora. No, no. Pero es que no, no. Se compara, ¿no? Y entonces ellos se ponen nerviosas. Yo me pongo nerviosa y es como... Y ya. ¿No? A mí no me ha pasado nada raro. Todavía. Todavía, todavía. ¿Qué es lo más raro que les ha pasado en alguna convención? Que me hayan tocado el trasero y así apretado, así de... Ok, o sea, que un sonido de chillón y todo. No, el sonido, pero a tu zona se imagina. Ahorita se lo ponemos, no te preocupes. Así que se hace, ya va a sonar. Yo no tengo ninguna de momento. Ok, de momento. Me gusta que es específico el de momento. Exacto, exacto, exacto. Hace un año, un niño parecía que quería que fuera su papá porque mandaba sigue y sigue a todos lados y pide, pide foto. Yo también querría el papá Spider-Man. Su mamá no estaba nada mal. No superas. Sí, no, pero yo creo que ya... La mamá es soltera. Su corazón ahora muy alta. La mamá no estaba... Yo diría que las nalgadas, pero me di cuenta que eran mis compas y eso es normal. Ah, ok. Por el momento no ha pasado nada raro. Perfecto, perfecto. ¿Cuál dirías que es la experiencia más rara que te ha sucedido en una convención? No, ninguna, creo. ¿Ninguna todavía no? No, no sé. Qué sorprendente porque sí, de verdad, es la única que no ha tenido experiencias raras. Todos tienen. Y aparte hacen la cara de... No, hombre. Bueno, qué bueno, la verdad. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en una convención? ¿Qué es lo más raro que me ha... Bueno, pues ahorita, de hecho, en esta convención me acaba de pasar algo muy raro, pero que también está lindo. Me preguntaron de un video. Me dijeron que sí podía... No, no. No, pues fíjate que acabo de conocer a un chico ruso que vino especialmente a México. por esta convención. Ah, yo pensé que iba a verte y dije, wow. No, no, no. Y me, wow, wow. No, 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 no. Dije, órale, dosis, anillo y todo. Una casa. No, pero vino a la mole. O sea, me dijo de que me enteré, yo estando en Rusia, que venía a la mole y vine. Porque pude. Y yo de, wow. Y todo lo teníamos que escribir en el celular porque no hablaba inglés. Ah, ok. Tenía que sacar tu diccionario ruso, ¿no? Que traías justo en la bolsa. Sí, porque obvio, puedo. Siempre, siempre se carga. Perfecto. Sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor talento? ¿Mi mayor talento? Mi mayor talento es que, también porque muchos me lo dicen, es que soy muy creativa con las cosas. Me dan algo, este, hace una manualidad y empiezo a ver cómo hacer esa manualidad o para que se vea bonita, llamativa. Creo que ese es mi mayor talento. Soy creativa y aprendo bastante rápido. ¿Cuál dirían que es tu mayor talento? Sí, sí se puede, sí se puede. Debe a ver. Pues, estaré como dentro de los videojuegos y bailar. Me gustan los videojuegos y bailar. ¿Qué género bailas? Todo. ¿Todo? Todo. Todo lo perreo. Todo se puede perrear. O sea, ahorita te puedes parar de pies y hacerlo así. Exactamente. Ahorita no porque no traigo calzones. ¡Qué buen servicio! Se me va a ver todo, pero... Le ponemos una estampa de monstruos. Yo creo que maquillarme. Y también los videojuegos. Perfecto. Los videojuegos y soy muy buena en matemáticas. Ah, muy bien. Excelente. Ya directo a las Olimpiadas del conocimiento. ¿Cuál es su mayor talento? Dirían. Ay, no sé. Híjole. Pues rascarle, rascarle a la quincena para pagar todo esto. O sea, yo creo que es un gran talento, porque sí, ¿no? Sí. Dieta de estudiante. Exacto. Sí, gracias, Conacyt, por patrocinar este cosplay. Sí, aguantar en la fila que en el sol. Sí. ¿Les tocó con sol todavía en la fila de acá afuera? No, qué horrible. Así es. ¿Cuál consideran que es su mayor talento? El hacer trajes de Spider-Man. Ah, perfecto. Hacer máscaras de Spider-Man. Ok. Stop motion en Lego, esto es mucho en general. Ah, eso es. Tocar la guitarra y tener mucha paciencia. Comprensible. Pintar y ser psicólogo. ¿Pintar y qué? Ser psicólogo. Ah, no, sí. Sí, es un buen talento. Oye, yo no acabé la escuela. Es un gran talento. ¿Cuál dirías que es tu mayor talento? Mi mayor talento? Dibujar. Ok, dibujar bonito. Muy bonito. Muy, muy bonito. Muy bonito. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál consideras que es tu mayor talento? Ay, doble. Muchos. Mi mayor talento. Pues que creo que soy muy creativa. Soy diseñadora, tatuadora, ilustradora, entonces como que la creatividad me sigue. Y fluye, así sale, se escurrela. Ajá, y fíjate que pues lo uso mucho para los cosplays, para las fotos, para todo eso. Entonces, soy muy creativa. Perfecto. ¿Pero te quieres dejar redes sociales o algo así? Claro, claro. Me encuentran como yaossi con Y, A, O, C de casa, I, yaossi14 en Instagram o yaossi cosplay en Facebook y en demás redes sociales. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que te sigas pasando muy bonito. Que ya no te pidan azotes. Sí, no te pidan. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Ya por último, nada más para despedir, ¿redes sociales que quieran dejar? Este... No, bueno. No sé. Yo te sukimon. Ok, ¿cómo suena? Te sukimon. Ajá. Sí, como suena. Ok, sí. Y a ti cantándole a ella, podemos nosotros. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Que se sigan divirtiendo. Por último, ya nada más para despedir. Todavía va a empezar el canal. O sea, lo voy a ver poquito. Pero redes sociales que gusten dejar. Pues pueden seguirme en Instagram como Cuyosaurio. No subo nada más que pura tontería, puro meme. Y sí, síganme si quieren. Bueno, yo no tengo. Ah, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Los dejamos. Que sigan divirtiendo. Pues bueno, realmente la pregunta de salida era la de si quieren dejar sus redes sociales o algo así. Pero ya lo sabemos, entonces. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Que se diviertan. Salud, saludo. Bueno, pues ya para despedir el video. ¿Quieres dejar unas redes sociales o algo donde te puedan seguir? En Instagram. Milots. T-S-M-O-K. Ok. Ya. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada más para despedir. Si quieres tus redes sociales de nuevo. Ok. Soy Andy de Miel. Andy.de.miel. Bye. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Que te sigas divirtiendo. Vale. Sí, también. Gracias. Hasta luego. Y bueno, evidentemente, como olvidamos la introducción, también olvidamos la despedida. Así que, pues nada. Muchas gracias. Primero que nada, a las personas que se tomaron un ratito de su tiempo, de su día, para responder mis preguntas. Muchísimas gracias. Y pues nada, como les mencioné al inicio del video, espero les haya gustado. Si quieren ver más cosas de este estilo, díganme en los comentarios y yo voy a estar yendo a lugares que me digan que sean seguros, por favor. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. 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 Adiós.